Me estoy enamorando de tu radiante belleza De tus ojos de princesa y de tu cuerpo pavito Me estoy enamorando de tu boquita chiquita De tu cintura bonita Me estoy enamorando de tu radiante belleza De tus ojos de princesa y de tu cuerpo pavito Me estoy enamorando de tu boquita chiquita De tu cintura bonita Me estoy enamorando de tu cintura bonita Muchacha, mi bella flor sabanera Déjame que yo te quiera Que en verdad te necesito Tus ojos bonitos me invitaron a soñar Fragancia del malabar Serán tus labios dulcitos Preciosa Allá por la calle real En el pueblo de Mantecal Ayer me vieron solito Acongojado Porque tú no me quisiste Lloraron mis ojos tristes A la orilla de Guaritico En el pueblo de Mantecal En el pueblo de Mantecal Escucha mi canción Muñequita encantadora Que al pie del arpa sonora Con amor te la dedico Que se oiga en el Zaman En Hachagua y Mantecal En el puente de Brusual Se oiga el eco de mi grito Escucha mi canción Muñequita encantadora Que al pie del arpa sonora Con amor te la dedico Que se oiga en el Zaman En Hachagua y Mantecal En el puente de Brusual Se oiga el eco de mi grito Que se oiga Allá en el Orzallanero La Trinidad y el Cuentero El Amparo y Guadualito Quiero que ni ya no sepa Lo que yo te quiero Que por tu culpa me muero Con ese amor infinito Pregúntale al caícara Soñoriento Que si tengo un sentimiento Aquí en mi pecho marchito Que vivo sufriendo Porque no puedo tenerte Dame un beso solamente Por favor te lo suplico Yo te cuento Yo te cuento Gracias.